Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, bienvenidos a mi canal de YouTube, bienvenidos a mi canal de YouTube, hoy es un día malo de nuevo para los Dow Jones, ha bajado 1,585 puntos, que es 6,38% y el Dow Jones ha bajado 23,420. Sí, 2 with 41, el Dow Jones ha bajado nuevamente por los miedos y el pánico del coronavirus, ha bajado 1,595 puntos, 6,38% y está ahora en 23,422,41, todo es por la crisis del coronavirus, ya la Organización Mundial de la Salud hoy lo declaró pandemia, realmente han incrementado muchísimo a más de mil los casos en Estados Unidos, la industria aérea se ha desplomado, hay vuelos de avión a Nueva York de Florida por 38 dólares, en Royal Caribbean los cruceros se están despidiendo muchas personas, la Administración Trump ha pedido que suspendan el payroll tax en estos momentos, que adelanten lo que es la fecha de Steve Mnuchin, el secretario del Tesoro, ha pedido que adelanten y extiendan la fecha límite de los impuestos. Por otra parte, Bernie Sanders, hay que haya un paquete de estímulo, pero no un bailout para las compañías que están perdiendo más, que son las compañías aéreas, las compañías de cruceros. Por otra parte, Bernie Sanders decide no retirarse después del desplome de ayer, solamente ganó en Norte Acora, y no por mucho, y no tendrá los delegados suficientes. En inglés Dow Jones, as I started saying, has plummeted, again, 6.38%, it's now down to 23,422, with 41,000, again, amid fears and panic of the coronavirus, the World Health Organization today has declared a pandemic, there are over 1,000 cases in the U.S., it's tripled at least, the airline industry is losing a lot, Trump administration and Steve Mnuchin especially are trying to include payroll taxes, pensions, and people are saying that it's going to raise the deficit, which is probably true, they want to extend, Steve Mnuchin has recommended to extend the IRS deadline more than April 15th, and the airline industry is plummeting, Royal Caribbean, Cruise Line has fired a lot of employees today also. Sanders has said he won't retire, even though he had a big loss, yes, Judea only.